Hola a todos amigos de YouTube, el día de hoy les voy a mostrar cómo regresar de iOS 10 a iOS 9.3.2 Esto es sumamente simple, hay dos métodos para hacerlo, el primero es actualizando tu dispositivo y el segundo es restaurando Yo creo que muchos de nosotros vamos a simplemente actualizar si es que no queremos que se pierda ninguno de nuestros datos Si no tenemos problemas con que se eliminen nuestros archivos podríamos restaurar nuestro iPod Una vez dicho esto vamos a irnos a la página que les deje aquí abajo en la descripción que es el primer paso Una vez dentro de esta página ustedes van a seleccionar su software dependiendo del dispositivo en el que ustedes tienen iOS 10 Y quieren lógicamente regresar a 9.3.2, en este caso sería mi iPod Touch de sexta generación, seleccionaría este y le daría en descargar Una vez hecho esto tendremos el software ya en nuestra computadora, abriremos iTunes, conectaremos nuestro dispositivo a la computadora Y si ustedes quieren restaurar lo que deben de hacer es desactivar el código de bloqueo y desactivar buscar mi iPod Si lo que ustedes quieren es actualizar no tienen que hacer nada de eso, ok? Pero en este caso yo voy a restaurar así que ya desactivé todo Si nosotros tenemos Mac vamos a presionar la tecla Alt y si nosotros tenemos Windows vamos a presionar la tecla Shift Y le vamos a dar clic en este caso yo en restaurar Voy a seleccionar aquí el IPSW dependiendo de la carpeta en la cual lo tenga y le vamos a dar en abrir Una vez hecho esto le vamos a dar en restaurar y vamos a dejar que se termine todo el proceso Como podemos notar nuestro iPod ya se ha restaurado de una manera exitosa Esto ha sido sumamente sencillo como pudieron ver, espero y les haya gustado este video Ya sabes que si te gustó ponle me gusta, ponlo en favoritos, comenta y suscríbete No olvides seguirme en las redes sociales que te están apareciendo en este momento en la pantalla Y nos vemos hasta la próxima, cualquier duda o comentario aquí abajo, bye! ¡Suscríbete al canal!